Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, espero que estéis pasando un día súper súper bueno. Si eres nuevo por este canal y no me conoces absolutamente nada, no olvides darle a un botoncito, igual que este, que vas a encontrar un poquito más abajo. Y es gratis, y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título, vamos a estar haciendo el vídeo de mis favoritos. Voy a estar cogiendo los favoritos desde el mes de octubre, desde verano hasta el mes de octubre más o menos, porque ahora quizá que viene el frío ya las cosas pueden llegar a cambiar. Así que si queréis saber cuáles son o han sido mis favoritos estos últimos meses de maquillaje, cuidado facial, cuidado del pelo, no os mováis de ahí y seguir viendo. Vale, pues vamos a empezar, vamos a empezar primero por el tema maquillaje y luego ya paso cuidados y cuidados del pelo, del cuerpo, bueno, todo lo que son cuidados. Vamos a empezar primero por el maquillaje. A ver, del maquillaje este verano, sin duda mi base favorita ha sido la de L'Oreal. Yo tengo la piel muy grasa, en verano hace mucho calor, etcétera, etcétera y mi piel escupe la base. En cambio esta ha sido mate, 24 horas, me ha durado muchísimo, no me ha sacado ningún brillo. La he utilizado todo el verano, o sea ya casi no queda nada. Y dependiendo de cómo vaya el invierno, quizá me cojo unos tonos menos para invierno, pero supongo que voy a seguir con la de Too Faced del invierno pasado, pero esto ya lo veremos. Así que de base, la de L'Oreal. Después, hay cosas que ya puse en el vídeo anterior, pero si las vuelvo a poner es que han seguido siendo mi top top. Después seguimos, para el iluminador en barra, sin duda ha sido el de Zoeva. Lo he utilizado para todo, para ponérmelo en la puntita del lagrimal, debajo de la ceja, a veces para hacerme el labio bien voluminoso. O sea, sin duda, estos últimos meses es el iluminador que más he usado. Encantada, iluminador de Zoeva. No tengáis en cuenta mis ojeras de hoy, he dormido fatal. Si veis que toso que me suelo, estoy fatal. Tengo un virus que mi querido novio ha decidido pasármelo a mí. Dice, ya que lo tengo yo, lo tenemos los dos, ¿no? Pues eso. Después de este paréntesis de mi súper enfermedad, seguimos el que os he dicho que ya puse en el vídeo anterior y creo que no va a cambiar. Y digo, fiel a mi máscara de pestañas de El Mercadona de 3 euros. He tenido estos últimos meses ocasiones de probar una máscara de pestañas de una marca de alta gama. Y nada que ver, lo siento, 3 euros, ya no es por el precio, es por lo bien que me queda o lo bien que a mí me gusta. Ahí me gusta cómo me dejan las pestañas. Por mucho que lo utilice, siempre tiene la forma del pincel. No se apelmaza todo el producto que tienes que ir limpiando el pincel. Me encanta, me encanta, ¿por qué no? La verdad que yo no soy de las que busco mucho, mucho volumen. Me gusta más que se alarguen, que se vean las pestañas bien separadas, etc. Así que, sin duda, recomendadísima probarla Mercadona. Que se llama Longitude Extreme Mascara. Recomendadísima, ¿no? Cambiaré nunca. Seguimos. Y también, este verano y parte del invierno, y yo creo que va a seguir siendo, sin duda, mi labial favorito, el que utilizo siempre, o sea, siempre que salgo deprisa o lo que sea, siempre, 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 el Extreme Matte Lipstick. El número 13 de la marca, de la marca, de la marca, de la marca Flormar. Me encanta, mate. No saca ningún tipo de pellejo. Dura muchísimo, no se nota que lo llevas. Y os doy fe de que lo utilizo porque ya se está terminando. Me encanta. Encima, el precio creo que es súper asequible. 8,95 o 7,95, algo así. Lo que me gusta de los labiales mate es que se vean mate y aparte no notes que llevas ahí algo que tienes ahí como súper acartonado. Esto es súper natural. Sí que es verdad que mancha un poco, pero, ¿qué más da? Te dura muchísimo, no lo notas y no te saca pellejos. ¿Qué más quieres? Y encima, el color este, me encanta. Me encanta. Me habréis visto en vídeos con este, así que, de labial, sin duda, este verano, el pasado invierno seguramente. Este invierno, mi favorito, el que siempre llevo en el bolso, Extreme Matte número 13 de Flormar. Para este verano de iluminador, que es el que llevo ahora. Del Glow Kit de Anastasia, el que es así como dorado. El Bubbly, o ¿cómo se pronuncia? Este, se nota, ¿no? Que es el que más he usado. Porque al estar un poquito morena, creo que el que mejor me ha encajado es este, pero es que la verdad es que queda espectacular. Dura muchísimo, no saca mucho polvo, ya que este, el número uno, bueno, uno, le llamo uno. El Sun Barth, es el que uso, uy, el que uso en invierno, pero sí que deja bastante polvo. Este no saca nada, 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 nada de polvo. Es de larga duración y creo que encajaba súper bien con mi tono de piel. Ahora, supongo que cuando se me vaya yendo el moreno, que ya se ha ido bastante, tendré que cambiar. Por este verano, el Bubbly del Glow Kit de Anastasia Beverly Hills. Y para acabar, no es de maquillaje, maquillaje, pero lo vamos a poner. Las pestañas postizas de Huda Beauty, la lana número 10. A ver, os las voy a enseñar, que ya las habréis visto en algún vídeo. Me han encantado. Y básicamente me han encantado porque soy un desastre poniéndome las pestañas postizas. Y estas como son, ¿cómo te lo digo? Son tan gruesas que se aplican súper fácil. O sea que me encantan por, aparte de que quedan espectaculares, la facilidad para ponértelas. Se las pones y tal cual, como no son blandas y se van doblando y tal. Así que, pestañas postizas de Huda Beauty. Vamos a pasar al cuidado de la piel. Lo primero, el, no sé cómo se dice, Derma E, bueno, el aceite. Es de la marca Derma E y es vitamina E para la cara. No, este no es su pote original, pero como era de cristal y me va mejor que sea de chip chip, me lo pasé aquí. Este aceite lo vi en una reseña de vídeo de YouTube. Dije, bueno, lo voy a probar. Porque ya que dicen que la cara necesita mucha vitamina E, etcétera, etcétera. La verdad que me lo aplico como dos veces por semana. Pero ahora que es verano, que la piel se reseca, etcétera, etcétera. Se notaba tanto la diferencia de cuando me iba a dormir y me ponía esto y al día siguiente me levantaba. Te hidrata la piel súper bien. Si tienes alguna quemadura hace que se, que se, quemadura del sol o lo que sea, que se te desaparezca y se te cure muchísimo más rápido. Yo que tengo manchitas he notado que también se ha ido difuminando. Esto me lo aplico dos veces por semana después de, bueno no, después no, me lo aplico sustituyendo la crema hidratante. No sé si está bien, pero yo me aplico el serum y luego esto y esto como ya me hidrata y hace de todo, que pone que hidrata, difumina las manchas, que lleva omega 6, omega 3, vitamina E, bueno lleva de todo. Así que, vitamina E de Derma E, este no es su envase, recordad. Vale, y vamos a seguir ahora con el desmaquillante, el, otra vez lo repito, el de Vavor Cleansing. Este, este, ahora ya estoy segurísima que es mi favorito. Me he pasado todo el verano intentando buscar otros desmaquillantes más asequibles. Porque este tiene, bueno este vale 35,70 creo, o sea realmente yo me maquillo casi todos los días, me desmaquillo casi todos los días, o sea, tengo que ir comprando desmaquillante a menudo y era bastante caro. Y me he pasado todo el verano intentando buscar otra cosa. No me ha gustado nada, porque yo soy muy especial. A mí me gusta desmaquillarme como si fuera jabón y al acabar que se note que tengo la cara limpia. Las leches desmaquillantes noto como que mezclas el maquillaje con la leche. Que realmente no está sacando nada. La voy a bicelar ahí con el algodón, tal, tal. Nada, que no me... Todos los que he probado, y debo haber probado tres o cuatro este verano, no me ha gustado nada. Así que me he vuelto a pasar a este desde hace una semana que lo compré. Este, como ya expliqué, son unos polvos. Los mezclas con agua, te lo aplicas así, se transforma como un jabón y se acabó. Y es de la marca Vavor y pone en Sim Cleansing Desmaquillante y Limpiador a la vez. Porque también algunos son limpiadores, otros desmaquillantes. Y yo, ya suficiente pereza, me da desmaquillarme, como que tenga que desmaquillarme, limpiarme, etc. Así que, aunque sea caro, a ver lo barato sale caro, que es lo que me ha pasado este verano que he comprado mil y los tiene mi madre o en casa mi novio. Así que, no voy a cambiar nunca, Vavor, Cleansing, Limpiador y desmaquillante a la vez, recomendadísimo. Y casi para terminar, vamos a pasar al cuidado del cabello. Yo, antes del verano, me fui a la pelu y me dijeron que tenía el cabello súper poroso. Bueno, no sé, unas cosas que yo no entiendo. Y mi pareja está de comercial de peluquería y me dijo que tenía un producto, bueno, que era lo más. Y yo, bueno, yo como no me creo nada y luego nada me hace nada, ¿sabes? Pero me dio esto, que no sé ni cómo se llama. Plex Forter Bone Filler número 2 de la marca Lendan. Esto me lo aplico al salir de la ducha con el pelo mojado, tú, 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 y me peino. Y la verdad que me deja el pelo genial. Desde que me utilizo esto, bueno, claro, es que no vais a ver nada, pero yo tenía muchos poritos como cosas blanquitas en la punta de como quemado de la decoloración. Y esto, la verdad que me lo ha solucionado muchísimo y más en verano, que necesitas más cuidado por el sol, la playa, etc. Así que este lo utilizo siempre que me ducho, tanto en verano como en invierno, así que creo que va a seguir siendo mi favorito. El Plex Forter Bone Filler de la marca Lendan. Y ya por último, para el cuerpo, lo que me aplico para cuando salgo de la ducha. El Body, no, Fragance Lotion de Victoria's Secret huele espectacular. Mi hermana, su novia, fueron a Nueva York este año, su novia me trajo esto para que lo probase y, tíos, huele espectacular. No sé si hidrata mucho o no hidrata, me da igual, huele tan bien que siempre que salgo de la ducha me lo pongo. Y sobre todo cuando venía de la playa, eso que te notas como seca, tal, pues yo me ponía eso, me sentía súper hidratada y que olía espectacular. Así que como último, mi favorito para el cuerpecito, el Fragance Lotion de Victoria's Secret. Supongo que está en todos lados, no hace falta que sea de Nueva York, pero me lo trajo de Nueva York porque yo, si no, no me lo hubiese comprado. Y me encantó, se llama Sheer Love. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado no olvides regalarme un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.